Hoy día hablamos, se espera el megaterremoto del norte y Quique tiene zonas demarcadas, vías de evacuación, zonas seguras, pero aún el trabajo debe continuar. En Valparaíso, creo que en septiembre, se hizo un simulacro de evacuación. Entonces va desde el estudio hasta el trabajo con la población. Y ahí, ¿se me permite un punto? Súper importante también mencionar que es parte de este triángulo, es que tanto la academia se acerque al organismo central, a las tomadoras de decisiones, a la ciudadanía, y también considerar la memoria no escrita de la ciudadanía. O sea, la población tiene conocimiento, cosa ver el caso del año 60, cuando fue el tsunami en Puerto Saavedra, la gente sabía que tenía que irse al cerro. Nadie la avisó, no había sirena, no había ningún simulacro, no estaba WhatsApp. Obviamente la gente pudo y supo que había que subir al cerro porque sus abuelos le habían contado que en épocas pasadas había salido del mar. Hay algo muy relevante de lo que se ha señalado, que mira, es verdad que después del 27F, la ciudadanía toma mayor conciencia, pero al mismo tiempo uno tiene que recalcarlo y acentuarlo, porque los trabajos científicos debiesen llegar a la autoridad, a la autoridad política, pero la autoridad política, por raíz de la general, nunca el tema medioambiental ha sido prioridad para ellos. Entonces los científicos de alguna forma exponen estas cosas, dicen que hay una probabilidad de que ocurran estos terremotos, pero al estar desconectada la política de la investigación científica, lo único que tenemos son reacciones por raíz de la general reactivas, es decir, paliativas y no proactivas o de alguna forma visualizando que esto va a ocurrir. En el país no hay ningún posgrado, quizá ahora haya salido, pero no hay ningún posgrado, por ejemplo, ni un diplomado sobre catástrofes medioambientales. Entonces eso es muy relevante porque de alguna forma la conciencia que ha permitido, bueno, acercarnos a los ritmos de la naturaleza después del 27F, también debiese llegar a la autoridad y considerar el tema medioambiental como una prioridad porque, bueno, ¿por qué terremotos van a volver a ocurrir en nuestro planeta y en nuestro país también? Antes de revisar algunos de los principales terremotos que ha tenido nuestro país, que estamos ahí, en esto sé que somos top ten, ¿no? Estamos ahí instalados absolutamente a nivel global. Salta la pregunta, si vivimos en el país más sísmico del mundo, quizá la autoridad no necesita un paper que te diga eso, porque está de cajón, ¿qué va a pasar? Porque además no lo podemos evitar. No es que, ah, ok, nos avisaron, vamos a tomar las acciones y no existe esa tecnología. Entonces, en el fondo es, la política pública debería estar, hace mucho tiempo ya, establecida y zanjada con cosas que se siguen viendo. Ciertas instituciones que son necesarias para la sociedad, instalados en zonas que van a verse afectadas por un tsunami. O edificios también que son relevantes, que están mal ubicados. Ese tipo de detallitos, yo creo que hace rato ya los deberíamos haber tenido más que resueltos, ¿no, Pablo? Sí, sí, es un tema complejo. O sea, claramente nuestra normativa aún no recoge toda la experiencia. O sea, hemos tenido una serie de vivencias, pero que no necesariamente se transforman en experiencias. Y eso quiere decir que se plasmen un documento restrictivo. O sea, tenemos grandes problemas hoy en día de lo que es la planificación costera. Entiéndase lo que es restringir aquí algunas zonas que ya están agitadas y también no seguir interviniendo aquellas zonas que naturalmente, por su dinámica, son zonas de resguardo frente a un tsunami. Por ejemplo, los humedales y las dunas. Humedales y dunas. Y dunas, hoy en día, son barreras absolutamente efectivas frente a la llegada de tsunami a la costa. Y estamos, ¿qué se está haciendo? Desarrollo inmobiliario muchas veces que no considera esa dinámica y secando humedales. De hecho, efectivamente, en Concepción, me llegó la noticia hace pocos días que, claro, se está planeando secar los humedales que hay allá, bueno, para proyectos y otras tantas cosas. Y como dice Pablo, bueno, son fundamentales para, bueno, resistir eventuales tsunamis, producto de terremotos. En el fondo, mira, se da un, desde mi punto de vista, se da como un contraste, una disyuntiva. Porque mientras la ciudadanía, después del 27F, como un hito, se está sincronizando poco a poco con la naturaleza, con los ritmos, con saber de lo que ocurre, bueno, la autoridad va como pasos más atrás. El área científica, acá nos falta mucha inversión en el área científica. Y lamentablemente, durante los últimos años, la investigación ha sido menos financiada. Se necesita más inversión en la investigación de terremotos, de, bueno, del comportamiento de los volcanes. Entonces, de alguna forma, también es bueno observar cómo, al menos nos estamos sincronizando un poco más con la naturaleza, y siempre no hay que recordar, porque la historia, si uno recuerda la historia del gran sismo de 1960, que mató a 2.500 personas, bueno, esa es nuestra historia, y que generó un tsunami de proporciones y gigantescas también. Bueno, es tiempo de comenzar una mayor conversación y comunión entre el ámbito científico, geológico, geográfico, con la autoridad política. Los políticos no pueden estar solamente preocupados de las cabezas de pescado y no preocuparse de esto que nos está trayendo muchas preocupaciones.